Bienvenidos a Godegas Altanza, mi nombre es Carlos Ferreiro, enólogo de la bodega y os voy a presentar una de nuestras creaciones, Clule Altanza Reserva 2005. La añada 2005 fue calificada por el Consejo Regulador como una añada excelente. Es un vino que ha conseguido 95 puntos Parker y 92 puntos en International Wine Review. En cuanto al color podemos ver que es un vino con un color granate, alta capa, limpio. Si van con el aroma, pues chambran muy bien los frutos rojos, junto con los tostados de la barrica, especiados y balsapitos. En boca es un vino largo, con gran posgusto, que nos corrobora los aromas que tenemos, muy apetecible. La temperatura de servicio sería 16º, iría muy bien maridado con carnes, sobre todo de caza. Espero que os guste y que disfrutéis de él.